Preguntario, usted ha sido muy claro en el tema de no mezclar recursos públicos con fines políticos electorales. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que permita a los legisladores federales buscar la reelección y hacer campaña prácticamente sin tener que dejar su cargo. Es decir, cobran como servidores públicos, porque al final lo son, y cobrando como servidores públicos van a andar en campaña. ¿Qué tal ético o qué opina de esta reforma? No me meto en eso. ¿Opina? No opina. ¿Pero por qué? Usted ha sido muy claro en el tema. Porque son asuntos de partidos. Es un asunto del Congreso. ¿Cómo van a usar recursos públicos? Ellos no tienen que dejar el cargo, no tienen que pedir licencia para buscar su reelección. Entonces van a estar en funciones, cobrando, y al mismo tiempo pueden buscar la reelección. Pero digo, eso yo creo que ellos mismos lo van a corregir. ¿Pero en dónde lo aprobaron? ¿En la Cámara de Diputados? A falta la de senadores. Nada más, todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe evitar. No permitir. Pero eso es una opinión. Nada más. Lo otro, no meterme porque está muy caliente el ambiente político electoral y se va a ir calentando más porque vienen las elecciones.